¡FUKKO! ¿No? ¿Te convence? Siiii, que diablos De acá también viene gente Si, si Eso es mío ¿Qué? ¿Todo esto le tocó? Waaaa ¿Cuántas armas tenía este pegue? ¿Cuántas armas te he hecho? Este no me gusta mucho Entró, 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 entró Uh, tienes copeta Corredera Allá hay dos más, eh Maldito RUN Pará, boludo Dame algo, la concha de tu hermana No, no, no No ¿Y eso? ¿Qué mierda? ¿A dónde, dónde, dónde? Justo necesitaba ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaaaah! ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaaah! ¡Yaaaaaaaaah! ¡Aca estoy, papu! Ahí, 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 ahí Están abajo, ¿no? ¿Lo veis abajo, no? Rompe todo esto, rompe todo esto Quiero que me voy a volar Oye viejo, tranquilo Lo viste, ¿no? Cortá, cortá, cortá ¡Robot! 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 Una lástima Falta uno Arriba, arriba, arriba No sé en dónde meterse J-J-J-J-J-J SIN Así ¿Así? Ven acá No ¡Ay boludo! ¡Jajaja! Le pegaste todo a ti Ahí me agarran el robón y muero ¡Jajaja! Me agarras que robó la clase de tu vida Y poné el auto destruir, subí y poné el auto destruir Auto destruir Y salí volando de ahí eh RUN BITCH! RUN! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Siete kills! ¡Reque reque! ¡Jajaja! ¡Qué riqui! Si no podés con ellos... ¡Únetetes! ¡Únetetes! ¡Jajaja! ¡Qué manía así barro, boludo! Man, ya no venían solos, venían para nosotros, boludo Se hicieron como... Eh, pero... Pero las piernas fui yo, eh No me dejé afuera Eh... ¡Jajaja! 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 Acá no quedó nadie a 40 metros redonda, no quedó nadie Y nada, nadie habla del Picasso que... Nooooo me salvaste pero mal, boludo ¿Corro con vos? ¿Qué hago? Sí, 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 yo te cuento No los veo, boludo te juro que no sé dónde están ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde? Tengo miedo Está roto igual ese, eh Sí, pero me está disparando a mí, yo estoy sin vida Sabe Vámonos 31 31 Fue en este momento que Jackson lo sabía Que él se mierda Por desubicado Tengo un bote, corre Tengo dos escudos, eh Listo ¿Qué crees yo? No, no, para tomarlo, porque son de 50 Ok Se cansan ¿Son dos de arriba? No, no son compañeras Ya está roto, eh Está enojado Tengo un escudo de 50 casual Tiene 1000 más 15 Ah Son dos, boludo Son dos La zona, wey Es que tengo Un botiquín, corre tranquilo Bueno Tiene que correr así que Está muerto Está muerto, está muerto Se murió, se murió Se murió Se murió Che, ¿verá para volar acá en...? Ah no, no hay más Para volar Acá dentro de esta cosa No se puede construir, viste Si Ni tampoco romper nada Ah, acá hay patineta Ahí está, ahí hay patineta 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 amigo ¿La viste? Si, si, si Yo tengo otra acá Uh, ¿vos están disparando? Uh, están disparando acá fuerte, eh Uh Estás que tengo 6 balas de copito ahí Estás disparando acá Ah, wey Estás disparando acá Es el tanto carísimo Si, lo que pasa es que yo no puedo meter a los dos ¡Suscríbete al canal! 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 lejos 4 cae, cae, cae Aaaaaaarriba ya esta, no importa No me importa Shhh nada amigo, nada me pasa nada UUUUUUUUUUU Vení, vení, vení Vení, quince Esto se va a descontrolar, mirá, mirá Mirá lo sangren a estos de arriba Que hacemos? Le queres caer, le caer No no no, no no Oh, acá hay gente No hay ningún lugar contado Vamos tranquilo, por acá Ricky Ricky, uh me disparo Si, 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 para mi parte, para mi parte Prefiero acá Tenemos saltadera, ¿no? ¿Cómo estás? Tengo fuego alto, si Tenemos saltadera, si Uh, me encerré Ya tengo un... Todas Todas, todas, todas Me hice escapar Mucha estructura, pero no había gente Si, bueno, había uno corriendo por acá Ah, había uno por acá Hey, eso fue muy bien Ese árbol como rompe los huevos, ¿no? ¿Usted qué onda? ¿Tiene bailas medianas? Si, ¿qué? Tengo 100 ¿Le sobra alguna baila ahí? Terry Hmm, parece que hay gente Hmm, parece que hay gente No, arriba Si, hay gente, hay gente Hmm, parecida ¿Explosivo o nada, no? Eh, si, tengo el... ...aparatito ese que... ...misil ese, de mierda No hay gente Está solo ese Y puteándonos Uh, está roto ese también Si La zona No hay que salir volando Si hay que salir volando Si salimos volando nos caen a tiro Quedan... ...cinco Cuidado, tiene uno por lado Bueno, ¿Quieres que rompa? Avísame, boludo No sé si avísame si rompo Pa' que penetre Gracias por ver ¡Gracias! . . Me cagas El ultimo bro El que esta ahi no eh Si, y tiene buen aim Tira el coso, rompe Pará que me esta apuntando con una gana No, tranqui, tranqui, no hagas mas eso La zona donde esta? No, 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 no No, no, no Dale, segui, segui, culo Dale, segui, segui, culo A ver, me esta recargando No te olvides Es eso, de mano Si Vamos juntos Adios Oh my god No te olvides Let's go baby Alguien me puede explicar Alguien me puede explicar Y ca No te olvides No te olvides No te olvides